Si tu noche llena bien Vida loca Ahora mismo que mi cabra y mi cabra En solo que mi cabra y mi cabra, y mi cabra vamos. Ahora mismo que mi cabra vamos. Ahora mismo que mi cabra vamos. Esta es la relación que me paya a controlado Cada vez que mi cabra me da cuenta que tu cabra me da cuenta que tu cabra. Esta la experiencia que me paya a cumplir Nos trabajos y nosняmos mientras nos acompañamos. O te suy, mamwen, tu pan domble, Depi ju santo le mule, mamwen, tamwe. Se, 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 o fesan maché, O bonti jone, wadgade, mamwen, Ki exite, ten le palé. Se, 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 o fesan maché, O bonti, atle, wumete, Ki fe mambi, tu nanti, jen obwe. Olé, 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 olé. En el balancé En el balancé Olé, olé ja Olé, olé ja Olé, olé ja Juge, juge je vais bien they rebut la cheerios no loud Od mejorar en sangre Pantlen en terapia Y de 어�leen voy a re Abecer Alamban y boen davan linf Alamban y boen davan linf Oh mi me diman mi me de Alamban y boen davan linf Alamban y boen davan linf ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!